Hace 65 años, un 27 de agosto de 1956, un grupo de trabajadoras y trabajadores de la DGI provenientes de distintos puntos del país se reunían en nuestro hotel Presidente Perón de Huerta Grande para constituir el primer congreso nacional. Los convocaba un mismo sueño, la voluntad de organizarse para lograr tener un sindicato propio de la actividad, que representara y defendiera sus derechos. Ese día nacía la Asociación de Empleados de la Dirección General Impositiva. Ese día nacían nuestros sindicatos y comenzábamos a escribir nuestra historia. Con el sindicato en marcha, a los dos años de su constitución, logramos nuestra primera conquista, un escalafón propio. Y fue así que comenzamos a soñar en grande, tener un convenio colectivo. No fue fácil. Nadie nos regaló nada. Fueron años de lucha, sacrificio, avances y retrocesos. Pero nunca bajamos los brazos. Y 15 años después, una organización como la nuestra lograba el 19 de mazo de 1973 la firma del primer convenio colectivo para trabajadores estatales de nuestro país. Con el paso de los años, seguimos consolidando nuestra pertenencia y nuestra identidad. Comprometimos siempre con cada trabajadora, con cada trabajador, estando a su lado para acompañarnos en su vida laboral. Promoviendo actividades de capacitación, conquistando derechos, resistiendo a los empates al convenio y defendiendo nuestro nivel salarial. Estando presentes y acompañándolos en su vida personal. Porque el sindicato es parte de la vida de los trabajadores. En los nacimientos, en la educación de nuestros hijos, en las vacaciones que se disfrutan en los hoteles sindicales, en la promoción de actividades culturales, sociales, recreativas y deportivas. En cada momento de la vida del trabajador, está presente nuestro gremio. Está presente AEFIN. Nos hermana una historia en común, que forjamos a lo largo de varias generaciones. Compartimos alegrías, esperanzas y sueños realizados. Atravesamos adversidades que nos fortalecieron como organización. Y supimos superar las dificultades para seguir adelante, más unidos que antes. En este 65 aniversario tan particular, que nos impone nuevos desafíos, estamos convencidos que podremos afrontarlos como hasta ahora lo hicimos. Con unidad, con organización y como lo hacemos siempre, con solidaridad. Porque somos AEFIN, la fuerza de un gremio con historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!